Vanessa Huggins sorprendió a sus seguidores con un vestido pegadito azul y de velo. Ella se convirtió en el centro de atención de las MTV Movie and TV Awards el domingo en Santa Mónica, California. Deslumbró al presumir su silueta ataviada con un espectacular vestido azul de velo con el que imprimió movimiento y elegancia al caminar. Es creación de Vera Wang. La prenda strapless dejó al descubierto sus hombros, además completó el look con unas sandalias plateadas de plataforma y aumentó el glamour con unas arracadas anillos y un maquillaje perfecto que se enfocó en profundizar su mirada con delineador negro y sombra plateada. La estrella de intercambio de princesas fue presentadora en la ceremonia e impactó con una serie de atuendos ultra glamurosos.